Las peregrinaciones en la Virgen de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez fueron superadas en 2023 en comparación con el año pasado y hubo un repunte del 20%. Así lo reportó la Secretaría de Protección Civil, donde indicó que no hubo incidentes que lamentar. Tuvimos saldo blanco afortunadamente, un total de 1,236 peregrinaciones registradas en la parroquia junto con el puesto de mando que nosotros ubicamos a un costado de esta parroquia y tuvimos un total de 43,135 peregrinos, un 20% más que el año pasado. Así también desfilaron por ese recinto 3,314 vehículos entre motos, vehículos compactos, camionetas, grúas, colectivos, taxis, fue esta cantidad. Mencionó que hubo incidentes menores pero no representativos y agregó que ante el ingreso del Frente Frío número 16 hubo menos casos de insolación, lo cual es recurrente en las peregrinaciones. En cuestiones de alguna persona que caiga a su temperatura, desvanecimientos, golpes de calor, bueno afortunadamente tenemos el Frente Frío y eso también ayudó a que no hubiera esa descompensación en su momento, deshidratación, si el desgaste físico, pero bueno hubo la atención con grupos voluntarios en cada uno de estos peregrinos, en cada una de las peregrinaciones de igual manera y pues lo importante es que estamos bien coordinados con todas las dependencias que tuvimos a través de las cámaras C5, del CAVIR y de otras corporaciones de otros municipios, pues ahí en comunicación y en un grupo también de WhatsApp donde nos dábamos a conocer si había la necesidad de dar un auxilio. El secretario de Protección Civil de Tuxtla destacó que los peregrinos, provenientes principalmente de Villaflores, respetaron la regulación del uso de la pirotecnia. Agradecerles también a todos los peregrinos que venían de la zona de la frailesca porque en Tuxtla Gutiérrez ya habíamos platicado con ellos para evitar también el uso de la pirotecnia, hicieron caso a estas recomendaciones, así también redujimos el hecho de que pudiera haber algún incidente o accidente con ellos y pues bueno, por ello mismo terminamos con Saldo Blanco. Puntualizó que luego de las peregrinaciones, en la capital continuarán desarrollándose eventos importantes, por lo que pidió de la colaboración de la ciudadanía para evitar incidentes. Siempre, pues el día 8 tuvimos la caravana Coca-Cola, el inicio de la Feria de Chiapas, el informe de gobierno de nuestro gobernador y pues bueno, así también hoy inicia la vía navideña en el Coyo Mayu, también vamos a tener muchísima afluencia, yo creo que vamos a superar lo que también tuvimos el año pasado, hay muchos atractivos, muchos sesionarios esta vez, va a estar nuestro presidente municipal justamente hoy en la inauguración y pues esto conlleva también a más cuidado. Tenemos los atractivos en el Parque Central, de igual manera en el Parque Cinco de Mayo, ya iniciarán también con los arreglos también de estos adornos en el Parque de la Marimba y pues eso va a generar mucha afluencia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!